Un hombre que era buscado por presuntamente haber cometido el delito de robo calificado fue detenido por policías del estado en el municipio de Guadalajara. Gerardo N., de 37 años de edad, fue detenido en el cruce de las calles Rafael Campo y Venancio Leiva de la colonia Tetlán, Río Verde. Él contaba con un orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado y era requerido por un juzgado en el municipio de Puerto Vallarta. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con su proceso legal. CC por Antarctica Films Argentina